Tu a mi ya no me interesa, tu a mi ya no me interesa Yo sé por qué realmente tu a mi ya no me interesa Tu a mi ya no me interesa, tu a mi ya no me interesa Yo quiero que no me interesa Cuando te salga de mi amor Tu a mi ya no me interesa Pero antes de decirte Lo que es que ya no me interesa Que por ti ya no me interesa Y que tenga miedo No sé por qué realmente tu a mi ya no me interesa Tu a mi ya no me interesa Tu a mi ya no me interesa